Música Bueno, estamos aquí con Peto Benahem en el libro de oro, por fin, siempre mi compañera venía y se hacía cargo de esta nota hoy me tocó a mi, es un lugar espectacular y hoy recibiendo a alguien de lujo, ¿cómo estás? Bien, no, no viene todo, el de lujo no vino, vine yo, no vino de lujo pero vino Peto Sí, 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 pero viste que linda que es es una librería hermosa, hermosa Bueno, la vida perfecta La primera novela, el segundo libro La primera novela, sí, el segundo libro, el primero fue el manual de antiayuda hace ocho años pero esta es otra cosa, el otro era una humorada, digamos, un delirio esto también es un poco un delirio pero es una novela Una novela, que le vamos a contar a la gente, es ficción se trata, para adelantar un poquito de dos hermanos, ¿así es? Gemelos Gemelos Gemelos, a uno le va bien y al otro Como el orto Como el orto, ahí está, listo, eso lo tenía que decir Sí, porque yo vi a la mañana que te gustó esa expresión Me gustó esa palabra, sí, me gustó esa palabra La expresión, pero claro, porque viste, tiene su peso ¿Viste? No es, le va mal, no, como el orto ¿Tiene un buen final? Ahí, hay que leerla Tiene las dos cosas Cuando la leas vas a saber, sí Tiene un buen final, tiene el final que merece esa historia En ese sentido es un buen final La ilustración de la tapa me llama la atención ¿Viste? A mí también, me gustó mucho Bueno, en realidad le puse mucha onda a eso Porque a mí me parece que, a mí me gustan mucho los libros Realmente son cosas muy queridas para mí desde chico Y yo no puedo dejar de ver un libro como un objeto Más allá de que es algo que contiene unas palabras que te cuentan una historia Es un objeto Entonces me parecía importante que el objeto también hablara Porque me gusta la plástica también No solo desde la tapa, sino también cuando el ojeas Por ejemplo, hay momentos donde yo siento que hace falta diálogo Más allá de la trama Es por una cuestión plástica ¿Viste? Para que la vista no se canse A mí los libros que son párrafos y párrafos y párrafos me agotan Entonces hay momentos donde la vista necesita aire Sos un gran actor también Enorme, enorme actor Uno de los mejores de Latinoamérica, te digo Sí, sí, sí Trabajas con los grandes productores Sí, eso es verdad De pedo, pero es verdad Pero va Fox estoy haciendo con lo que está produciendo Adrián Suar Que está protagonizando también el host Eso sale el 22 de agosto Y está muy bien Son 13 capítulos Yo no estoy en todos porque estoy grande Me agota hacer tele y teatro Entonces hago algunos capítulos nada más Está muy divertido eso Muy divertido Y va a ser bastante interesante de ver Muy divertido Muy dinámico Y también con unos musicales espectaculares Y además en el teatro Genial Bueno, para ir terminando Porque ya estamos listos Para que comience la charla ¿Qué te pasó cuando miraste por ese vidrio Que después nos va a tomar nuestro cámara Que miraste a estos chicos Que están en estos talleres literarios? Me encanta ¿Te gustó? ¿Te viste vos así? Me hubiese encantado Hacer un taller literario Cuando era chico, la verdad Este Me parece genial Les dije Era de lujo De un maestro Bueno Te dejamos ahí Ya comienza Gracias Gracias querido Chau 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 Chau